Saludos de su amigo Majin. Es divertido hablar de grandes jugadores. El día de hoy hablaremos de un jugador de fútbol que es un artista dentro de la cancha, pero que también es muy completo, futbolísticamente. Además de eso, tiene una humildad que muchas veces no se encuentra en esta clase de jugadores. Por todo esto, lo elegimos para hablar de él, porque enarbola muchos de los valores más positivos dentro del fútbol. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Primero que nada, recuerden dejar su me gusta, comentar y compartir si les gusta este video. Para que lleguemos a más amantes del Yogo Bonito. El jugador del que les hablo es Jack Grilich, que además de ser un mega crack, está de moda. Pero más que hablar de él porque está de moda, lo elegimos por representar el fútbol llanero, el Yogo Bonito, en varias de sus máximas expresiones. Además representa también valores humanos y de equipo fundamentales dentro del terreno de juego. Grilich surgió de las fuerzas básicas del Aston Villa. Su historia está muy ligada a ese club, ya que es socio desde que tenía 4 años de edad e ingresó a su cantera desde que tenía 6 años. Tan ligado está a la historia del club que su tatarabuelo ganó la FA Cup con la casaca de los villanos. Tal ha sido su amor por los villanos, que permaneció con ellos 3 años en la Championship, que es la segunda división inglesa. Y a pesar de sus enormes cualidades, permaneció con ellos varias temporadas en la primera división inglesa. Aunque eran varios grandes los que perseguían su fichaje. Solo una propuesta que sea muy conveniente al club primero y luego para mí harán que salga de este club de mis amores. La propuesta llegó y se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League. 117 millones de euros. Con lo que los villanos resentirán un poco menos su vida y podrán invertir en refuerzos para que su nivel no decaiga y tengan que volver a la Championship. Este mega crack que acaba de ser fichado por los Citizen a petición de Pep Guardiola es uno de los jugadores más completos que se encuentran en la actualidad. Vamos a revisar las cualidades por las que lo consideramos un mega crack. Primero voy a destacar una de las cualidades que quizás los fans del fútbol espectáculo muchas veces no observamos o valoramos, pero que son la diferencia entre ser un talentoso que ficha por el último campeón de Inglaterra y un talentoso que ficha para el fútbol de Qatar o el de China. Algo que para mí debe de tener todo crack y que hace la diferencia en cada partido, sobre todo en los partidos igualados, es no significar para tu equipo jugar con 10. Dirigir una escuadra donde un jugador no está dispuesto a ayudar en tareas defensivas es un enorme problema que incluso quienes hemos armado equipos para el fútbol amateur nos trae dolores de cabeza, pues el nativo de Birmingham no tiene ese problema. No es Kanté, ni Kroos ni Modric a nivel defensivo, pero sus robos de balón y presiones altas muchas veces son el mejor enganche del equipo. Ahora vamos con las jugadas de fútbol exquisito. Una de sus jugadas favoritas es levantar el balón ante sus rivales. Una jugada que tiene muy dominada y que es en verdad fantástica, pero también útil. El hoy 10 del City es un jugador que, si puede continuar con el balón, lo hace. Tiene un enorme poderío físico, además del talento. Un tren superior y un tren inferior realmente notables. Sobre todo para el talento que posee, que resulta muy complicado pararlo. Por supuesto, en su tan vistoso juego no puede faltar el pase de taco. Si lo puede tirar y es útil, ténganlo por seguro que siempre lo hará. Además de ser un fantasista en el regate, tiene una poderosa y educada pierna derecha para el remate de fuera del área, para meter goles de todos colores y sabores, parte interna, parte externa o el empeine. El también internacional absoluto por Inglaterra, que estuvo en categorías menores con Irlanda, es uno de los creadores de juego más impresionantes de toda Europa. Posee la capacidad de dar pases de gol desde todos los flancos de ataque. Grilich me recuerda en esa capacidad de pase de gol a Michael Abru. Aquel danés exquisito que jugó para la Juventus, Real Madrid, Barcelona y Ajax. Y a otro que nos queda más cerca en el recuerdo, a Andrés Iniesta. Jack Grilich puede meter pases largos, pases de vaselina, de borde externo, por derecha, por izquierda y crear el pase moviendo el balón con sus largas conducciones. ¿Habrán notado en los videos de sus pases? que todos fueron fallados por sus compañeros. Es científicamente imposible dar un pase y rematarlo tú mismo. A pesar de tantas fallas de sus compañeros, fue uno de los mejores pasadores y creadores de juego en la Premier League. Se espera que con jugadores más contundentes, sus cifras de pases de gol vayan al alza. Este jugador de 25 años de edad no solo da pases, debido a que jugaba en un equipo chico, muchas veces arrancaba desde muy atrás. Pero también es capaz de definir jugadas con maestría, como cualquier delantero de élite. Con izquierda, con derecha, quitándose jugadores o definiendo de primera. ¡Maguín early through! ¡Jak Grealish is there! ¡And scores! ¡Es a deszap! ¡Given away by Moy to Luis! ¡And here's Jack Grealish! ¡Huge chance! ¡Vamos 7 aquí! ¡Jack Grealish is looking for another! ¡And it is! ¡Vamos a Bakuna! ¡Lovely ball into the box! ¡What a...! Hay casos dramáticos como el de Philippe Coutinho, con un enorme talento que la rompió en el Liverpool, pero que la carga de un equipo grande como el Barcelona terminó jugándole en contra. Algunos dudarán si el carácter le alcance a Grealish. Una de las oportunidades donde mostró su templanza y carácter fue en el Clásico contra Birmingham, donde un aficionado del Birmingham entró en el campo y le asestó un derechazo. Y esta fue la respuesta del nativo de Birmingham. El gol del triunfo. Lo que ha de haber terminado con cualquier duda del lado de Pep Guardiola acerca de ficharlo fue el episodio donde en la última Eurocopa el entrenador de Inglaterra, Gareth Sogate, lo hizo ingresar contra Dinamarca en el minuto 69 del complemento. Y lo sacó después de que los leones metieran el gol de la ventaja en los tiempos extra. Increíblemente solo jugó 36 minutos, algo que a muchos jugadores de su nivel les llenaría de rabia. Pues Grealish reaccionó con positivismo y en toda la Eurocopa, a pesar de destacarse, no jugó como habitual titular y tuvo la mejor de las actitudes. Los aficionados ingleses en su mayoría estuvieron muy molestos porque no le daban más minutos a pesar de haber marcado una gran diferencia cada que ingresaba. Pero tenemos que recordar que llegó sobre la hora después de dos meses de lesión con su equipo, el Aston Villa. Y a pesar de eso, fue incluido en la nómina para enfrentar el torneo. Es por eso que sus condiciones físicas no eran las óptimas y aún así fue incluido por su enorme talento. Y este torneo también puso a prueba sus aptitudes para ser grupo. Grande Grealish. Hoy en el Manchester City le deseamos lo mejor porque el fútbol lo necesita y Grealish necesita al fútbol. Está con un entrenador al que no le tiembla la mano jugar con tres jugadores de condiciones de 10 dentro del campo, como lo hacía con De Bruyne, Silva y Sané. Grealish es un jugador que tiene pegamento en su pie derecho y que mantiene la pelota muchas veces durante lapsos prolongados y es una alerta que ponen algunos analistas sobre si se puede adaptar al fútbol de Guardiola. Lo cierto es que Andrés Iniesta tenía condiciones muy parecidas al nuevo 10 del City y el manchego deslumbró en ese Barcelona. Ante el juego ratonero que muchas veces termina triunfando, Jack Grealish es una llave poderosa para el City, para ya no depender solo de la creatividad de De Bruyne. El tiempo nos dejará ver si esta contratación da resultados. Ruego porque sí, mandamos las mejores vibras y los mejores deseos. El fútbol bonito y los que amamos este juego lo agradeceremos. Saludos amantes del fútbol llanero, del jogo bonito. Les dejamos estos videos recomendados. Si les gustó este video, denme gusta, comenten y compartan para que lleguemos a más personas. Suscríbanse dando clic en el logo. Tenemos tutoriales, hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol. Nos vemos. Gracias por ver este video.